En esta partida juego con estrategia y solo me dan 16 puntos. Cuidado, Quilin. No lo tomes, neta. No ma, estoy solo, no tengo elección. No, 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 no. ¡Senri! ¡Senri! ¡Se muevan, se muevan, se muevan! ¡Lalalalalala! ¡Andamos bien, man, gracias! ¡No. ¡No, no, no! Aquí hay gente gente dehov screen. Me regalaron un almacen. Bien Vi la oportunidad y la aproveche Que rico Que rico lino, es lo que hacen los héroes Apuntale bien Hola Hola Dale con los sentidos de choque Ah no, esa banda Ay, la tumbó un bate y se la tumbó el otro Es lo que hacen los malditos, ¿no? Hola, hola, dale No, no, que rica Que rico lino ¿Ya? ¿Eso es todo? Mira, me dan de 16, de 20 Me dan de 16, de 20